Bienvenidos a Cinema 20.1 y bienvenidos a la sexta temporada de Cinema 20.1. Hoy la verdad es que nuestra invitada es una invitada de primer nivel. Le traíamos muchas ganas desde hace varias temporadas y finalmente pudimos concretar que ella fuera nuestra madrina esta noche. Ella es responsable de la producción de películas tan importantes para el cine de este milenio como Amores Perros, Arráncame la Vida, No se Aceptan de Evoluciones, Qué Culpa Tiene el Niño, Sueño en Otro Idioma, La Cuarta Compañía y un larguísimo etcétera. En prácticamente 20 años de carrera fílmica ella ha consolidado quizás la presencia de la productora más importante del cine mexicano actual. Y ella es por supuesto Mónica Lozano. Con ella vamos a conversar esta noche y estoy seguro que la conversación y todo lo que ella nos pueda decir y aportar no solamente como productora sino también hoy como presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas será enormemente aleccionador para todos. Querida Mónica, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Es un honor querido Roberto, un gusto. Además eres universitaria, si no me equivoco estudiaste Ciencias Políticas aquí en la UNAM. En el sistema de universidad abierto, muy feliz, tenía muchos compañeros de trabajo en Presidencia de la República que eran profesores y de ahí me valí para hacer la universidad abierta. Y bueno, si estudiaste Ciencias Políticas no estudiaste necesariamente cine, cosa que a mí me sorprende muchísimo pensando como en la trayectoria que has tenido como productora en los últimos 20 años, es decir, a ti lo del cine no te llegó de joven que dijiste quiero dedicarme a producir películas, no. Mira, la verdad, estando en el gobierno de la ciudad del 89 al 94... ¿Cuándo Camacho Solís? Cuando en la época de Camacho Solís nos tocó hacer el Festival de la Ciudad de México, nos tocó coordinar el área de desarrollo social y cultural y tener un diálogo con artistas de todas las disciplinas. La doctora Moreno, mi jefa de muchos años. Alejandro Moreno Toscano. Alejandro Moreno Toscano, hija de Salvador Toscano. Claro, no, nieta de Salvador Toscano, hija de Carmen. Nieta de Carmen Moreno y de Manuel Moreno Sánchez, cineastas, todos, ¿no? Me pidió investigar mucho de cómo funcionaba el tema del cine, cómo se fomentaba, cómo se estimulaba los procesos productivos, cómo se comunicaba, cómo se distribuía. Y es a partir de eso que adquirí esa pasión y participamos en el concurso de proyectos cinematográficos para México y América Latina, el fideicomiso que se llamaba... Bueno, el mecanismo cuatro estaciones que apoyaba la producción teatral, es la época que nos toca apoyar la transformación del Auditorio Nacional. Y bueno, me vinculo con el medio artístico y encuentro con que el cine era lo que a mi juicio parecía más a la política, porque es, por un objetivo común, conciliar los intereses de todos. Ok, esa definición nunca se me hubiera ocurrido... Pues es que ese es un proyecto cinematográfico, cómo concilias los intereses y la mirada de todo en función de hacer la mejor película posible. En la política, pues afectas intereses, tienes que guardar equilibrios y al final tú, como autoridad o como gestor o como funcionario público o servidor público, pues tienes que mediar para el beneficio de las mayorías. Pero hay un momento de tu vida en el que tú dices, bueno, después de todo este trabajo de gestión cultural en muchos sentidos y también de gestión política, hay un momento donde dices, bueno, ¿qué significará producir películas? ¿Fue el momento en que Jorge Sánchez te llama a trabajar con él? ¿O antes decías, bueno, aquí hay algo...? Sí, fue, por supuesto, como dentro del gobierno de la ciudad me tocó organizar muchos eventos, administrarlos, coordinarlos, estaban a mi cargo desde el área operativa y administrativa de la Casa del Poeta o la Filarmónica de la Ciudad de México o el Festival de la Ciudad de México, pues cuando Jorge Sánchez me invita a ayudarle a administrar sus empresas de cine y ¿cuáles eran? Pues era Maranta, era Cinemanía, era Macondo, era Zafra y pues cada una, una se dedicaba a la tina, una se dedicaba a la distribución, una a la producción, a la exhibición y es ahí donde vi que era algo extraordinario. Me puse a revisar todos los documentos, armar bases de datos, a querer entender formalmente cómo funcionaba y con el antecedente de cómo operaban los tiempos de la producción, de la distribución, los mecanismos de fomento y estímulo que había aprendido previamente, pues ya dije, yo soy de aquí y me fascinó. Pero ciertamente es hasta los 90 que yo empiezo a ver cine, o sea, en realidad no... Tú no eres una gran cinéfila. Yo no era una gran cinéfila, mi cultura cinematográfica era nula, además fue mi juventud, una época donde ir a las salas de cine no era un lugar lindo, la oferta cinematográfica no era diversa, sí estaban las muestras de la Cineteca y demás, pero realmente no había una cultura cinematográfica y ahí empecé a ver películas como, ¿qué te puedo decir? Solo con tu pareja o Cabeza de Vaca o Lola. O sea, el momento del nuevo cine mexicano, digamos, años 90. En ese momento, en los 90, yo llego al gobierno de la ciudad en 1989, me toca todo ese sexenio con grandes películas y además también un cambio porque de venirse haciendo una producción del Estado empieza a haber una producción con ya un vínculo con productores independientes. A ti te toca además, después de, digamos, ya hablamos de dos personas fundamentales en tu vida, que son la doctora Moreno Toscano, Jorge Sánchez, que es un gran productor y ha sido también funcionario, y después viene un momento con Alejandro Soberón, que te invita a CIE, ¿no? Si no me equivoco, que bueno, CIE este corporativo de entretenimiento que es Ocesa, pero también el Altavista Films, en un momento muy importante al inicio de este siglo. Mira, estas tres personas, como tú dices, son las que a mí me dieron la oportunidad, me formaron y han sido gentes maravillosas que me han inspirado. Y Alejandro Soberón, efectivamente, en algún momento me invita, estaba pensando en armar una productora de cine y una distribuidora, me invita a colaborar, empezamos a desarrollar un plan de negocios para la productora y distribuidora, que en ese momento se forma Altavista Films, Novisión, este... Que le da un giro, de alguna manera, a la cinematografía de ese momento. Estamos hablando justo de Amores Perros, de Todo el Poder... 99, 1999. Algo el buque, Ciudades Oscuras, es decir, como un conjunto de películas muy grandes, que muchas tuvieron repercusión en taquilla muy importante, que otras tuvieron presencia en festivales internacionales y nacionales muy importante, en fin, grandes películas, es decir, grandes en tamaño también. Sí, era un momento donde había una afirmación de que el cine de otras nacionalidades lograba el beneficio o el favor de su público en la medida que estuvieran producidas con calidad, con los niveles técnicos y artísticos correctos y con los niveles de inversión en la producción y en la distribución de manera que podíamos garantizar que el público quería ver su cine si reunía esas condiciones. Y pues se demostró con Altavista y con edición. Evidentemente también fue el momento de Sexo, Pudor y Lágrimas y fue un cambio de ser solo una inversión pública, empezó a ver la participación de los privados y Alejandro desde muy joven, desde los 20 años, fue profesor de muchas generaciones de cineastas en la Ibero. Su pasión por el cine venía de su padre, de Santos, una persona maravillosa que lo considero que fue gran amigo mío y Alejandro de verdad me invita, se hace el planteamiento de las empresas y yo aprendo con él todo lo que sé hoy del manejo de una empresa, pues es gracias a este paso de más de 10 años por Altavista y Novisión, por Estudio México Films. Pero ese modelo de producción es un modelo que vas a seguir conservando tú hasta el día de hoy, es decir, pienso como en tu larguísima filmografía que abarca más de 50 títulos entre largometrajes, ahora series, etcétera, pero es decir, son producciones que normalmente identificamos como grandes, muy diversas genéricamente, pueden ser comedias, pueden ser dramas, pueden ser películas de épocas anteriores, etcétera, pero son normalmente películas grandes. Mira, sí cambia el modelo, sí cambia el modelo, cuando ya me hago responsable del proyecto y de manera independiente, yo tengo que buscar muchas alternativas de financiamiento, no nada más las alternativas de financiamiento de la empresa privada a la que yo pertenecía. Y de esa manera empiezo a entender o a imaginar que había que acceder a coproducciones internacionales, a preventas, a patrocinios dentro de las películas, a acceso a los fondos de fomento, a los estímulos fiscales y a múltiples maneras que yo encontrara para financiar una película y por supuesto una gran preocupación porque tuviera una repercusión de alguna índole. Impacto. Impacto. Comercial, cultural, social, artístico, pero que tenía yo esa responsabilidad y eso es lo que he buscado en todos los casos cuando me imagino colaborar en un proyecto cinematográfico. ¿Qué buscas en una película, Mónica? Es decir, estoy seguro que tú recibes un montón de proyectos, diría casi semanalmente, para que tu grupo de lectores, tú misma, evalúes qué proyectos te interesan. ¿Qué tiene una película que te atrae? Digo, pensando como en la diversidad de cosas que produces. Mira, yo te puedo decir que aún con los 20 y algo de años que estoy en esta industria me sigo aproximando a la producción audiovisual como público, o sea, como público. Si una historia me conmueve, si una historia me hace pensar, si me hace sentir, si me hace llorar, pues es lo primero que me engancha con un proyecto. Después, si ya lo intelectualizas, empiezas a decir, ah, bueno, ¿por qué este proyecto puede ser importante que se realice? ¿De qué habla? ¿A qué público le quiero decir algo? ¿Es para los jóvenes? ¿Es para los adultos? ¿Es para un sector más especializado? ¿Es para los jóvenes? ¿Es para los jóvenes? ¿Es para los jóvenes? ¿Qué camino y qué aliados son los que debo de seguir? Y si encuentro que esas respuestas las tengo, entonces me empeño en decir, si es un proyecto que vale la pena llevar a cabo. Ahora, tengo un equipo muy valioso en Alebrije, donde muchos opinamos, colaboramos, leemos, escuchamos, vemos lo que pasa en el entorno. Y eso todo el tiempo te permite estar como más al día de lo que uno debería estar haciendo porque hay una necesidad del público o hay una demanda o hay una exigencia. Un equipo de más, sí quisiera solamente como puntualizar eso, porque conozco un poquito a tu equipo, un equipo que de pronto es muy joven, de pronto es gente muy veterana, de pronto hay gente de mediana edad. Es decir, creo que es un equipo muy diverso que supongo que te da muchas visiones distintas. Yo, la verdad que esto es algo de unos cinco años para acá, donde tengo 20 añeros, 30 añeros, de 40, de 50 y hasta de 70 años. La verdad, sí es muy diverso el equipo, con miradas diferentes, hombres y mujeres. Y de repente sí leemos un guión y es una experiencia única porque cada uno de los que formamos parte del equipo de lectura, de repente escuchas cosas donde hay confrontación, donde hay formas de ver el mundo y de pensar diferentes. Y eso lo único que propicia es un enriquecimiento de los proyectos. Seguro. Bueno, ella es Mónica Lozano, ella está con nosotros aquí en Cinema 20.1. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir platicando con ella. Hay muchas películas que ella ha producido que nos intrigan muchísimo y que quisiéramos saber un poquitito más de por qué se involucró en ellas. Así que vamos al siguiente bloque a platicar de eso. Estamos platicando con Mónica Lozano, probablemente la productora más importante que tenemos en este momento en México y es un placer y un privilegio platicar con ella. Mónica, hay películas que me intrigan mucho, quizás tu trabajo más conocido tenga que ver precisamente con las películas más masivas. Es decir, has producido algunas de las películas que están en el top ten de las películas más vistas en la historia de este país. La que encabeza ese top ten con millones y millones de espectadores y muy por encima del segundo lugar nos aceptan devoluciones. La película de Eugenia Derbez, una película en la que probablemente muy poca gente confiaba y que tú confiaste. ¿Qué viste en una película como esa? Mira, primero que nada, este es un proyecto que surge desde el zurdo. Cuando Eugenio había colaborado en Altavista y él tenía la película de Carlos Alces, él tenía todo el deseo de hacer cine y en realidad nadie le daba una oportunidad. Estuvo explorando en principio este proyecto con Francisco González Compeán, que fue parte de Altavista, pero un día Francisco me dice, lee este proyecto. Lo leo. Que era Hombre de Piedra en ese momento. Hombre de Piedra, y me conmueve profundamente, la verdad me conmovió. Finalmente fue en el momento donde Francisco y varios del equipo salen del proyecto, me quedo en Altavista y después también ya es cuando me invitan a comprar los activos de la empresa. Les digo que me vendan el guión de Hombre de Piedra, obviamente trabajando de la mano muy fuerte con Eugenio. Y a mí me conmueve la historia y empecé a reunirme con personas de cine donde con presencia de Eugenio leíamos el guión. Y había muchísimo prejuicio. Me acuerdo de amigos fotógrafos, sonidistas, productores que me decían, qué locura. Pero por otro lado... ¿Pero por qué? ¿Porque venía de la tele? Porque venía de la tele, porque sentían que el humor era un humor más fársico. Cuando además Eugenio decía, yo no quiero hacer una farsa ni es lo que quiero hacer, pero tienen que darme la oportunidad. Bueno, pasaron 12 años antes de que se pudiera ser Hombre de Piedra, hoy no se aceptan devoluciones. Pero lo que yo sí confiaba es que cada vez que pichabas el proyecto, cada vez que lo conversabas con alguien, la gente se quedaba conmovida. Y entonces hay un chico en la oficina que es un experto contando cuentos, y entonces lo contaba y había gente que en el contar el cuento se ponía a llorar. A ese nivel se conmovían y decían, no, bueno, este proyecto tiene magia. ¿Pero te imaginabas el nivel de recaudación que iba a tener? No, nunca, nunca. Yo sabía que podía ser del gusto del público, no a estos niveles, nunca. Y la verdad es que todo el tiempo nos dedicamos a minimizar los riesgos que tenía un proyecto de un alto presupuesto, de muchas semanas de rodaje, de una necesidad de filmar con niños, de filmar México y Estados Unidos. Un director debutante. De un director debutante que venía de la tele y ha hablado en español y en inglés, o sea, tenía todo en contra. Es más, las primeras veces que lo presenté al estímulo fiscal o a los fondos de fomento me negaron los apoyos. Me acuerdo ya la última vez de manera desesperada un texto de productor diciendo todas las razones por las que este proyecto podía ser magnífico. Y cuáles eran los retos del proyecto, cuáles eran los desafíos, pero cómo tenía yo la certeza que era posible llevarlo a cabo y que tuviera una repercusión. Y Eugenio además hizo un trabajo, es un señor serio, dedicado, comprometido, lo que no sabía lo aprendió, se dejó apoyar de mil maneras y la verdad es que hizo un trabajo extraordinario. Estrenaste además esta película primero en Estados Unidos antes que en México, lo cual contribuyó a que la recaudación fuera mucho más grande. Y eso es algo que se había visto muy poco en ese momento en el cine mexicano. Y pensaba en otro ejemplo en tu filmografía que es El Elegido, una película que hiciste en coproducción con España y que de pronto fue una de las primeras películas y no es que la primera que vimos como una exclusiva de una plataforma digital en ese momento. Bueno, hace tres, cuatro años naciente que era Netflix y que también de alguna manera rompió el paradigma de cómo exhibimos en este país. Y dándole un poco la vuelta a la exhibición tradicional, llénote directamente a una plataforma. Bueno, te hablo rápido de El Elegido. En el caso de El Elegido, la verdad es que me aproximé a varias compañías distribuidoras y exhibidoras y de repente me di cuenta que la oportunidad que le iban a dar a la película era muy limitada. Muy pocas copias, muy pocas niveles de inversión, veían que era una película histórica. Es la historia del asesinato de Trotsky, de Mercader. Es una historia maravillosa, es una historia de los cuarentas, es la historia de Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, pero es una historia de intriga política y pues en un momento donde está el tema del espionaje y la guerra fría. Y la guerra civil española. Y la guerra civil española, un momento histórico muy importante. Interesantísimo. Entonces, a mí me fascina el tema, venía yo produciendo con Antonio Chavarrías muchos proyectos, pero dijimos, a ver, uno que nos toque de manera directa a los dos. Él es de Barcelona, Ramón Mercader de Barcelona, México, aquí asesinaron a Trotsky. Y no había mejor historia que hacer algo a una coproducción real. Pero tuve toda clase de obstáculos. Y finalmente fue cuando dije yo, a ver, si no le van a dar las condiciones y la oportunidad que requiere en pantallas, inversión y demás. Hoy tenemos una nueva manera de consumir el audiovisual y que quizá puede tener una repercusión amplísima porque podemos llegar a 190 países de manera simultánea. Y así es como se la ofrecí a Netflix y así es como la toma Netflix y así es como va directo al streaming. Y todavía ni siquiera existía el debate que hoy estamos viviendo y que ahora con nuestra experiencia está un debate mayor porque va a ser la única oportunidad en esta pandemia del coronavirus para estrenar cine y seguir ofertando posibilidades o generando condiciones para la producción cinematográfica. Mónica, otra experiencia que me gustaría que nos contaras un poquito es, si no me equivoco, la primera película en la que participaste es El Evangelio de las Maravillas. Una película donde Jorge Sánchez te invita de alguna manera a hacer como una supervisión presupuestal, etcétera, dentro de la película. Uno de tus títulos más recientes es El Diablo entre las Piernas, que es la más reciente película de Arturo Ripstein. En ese ciclo no es de alguna manera como cerrar una etapa. Una etapa, sí. El Evangelio efectivamente colaboró con Jorge Sánchez, me pide administrar la película, que no había el concepto de administrador, para mí un productor también es un administrador de un proyecto de inversión, me pongo a ver de qué se trata, entiendo muy poco, hacemos la película, hacemos la película, llego al cine a ver la película, no entiendo de qué se trata la película, me conflictuó muchísimo, pero efectivamente me vinculo a un gran maestro que es Arturo Ripstein. Pasan los años y siempre habíamos hablado de Hagamos Algo Juntos y resulta que me lleva El Diablo entre las Piernas, le pregunto ¿y por qué filmar El Diablo entre las Piernas? Hace toda una reflexión al respecto, me fascina y digo, mira, realmente no necesitas de un productor, pero haré todo lo que esté en mis manos para que tengas las condiciones y hagas la mejor película posible de la manera más animosa, más feliz. Y creo que cada una de las dos partes cumplió su compromiso. Y si es como cerrar un ciclo, en algún sentido. Sin duda, sin duda, yo creo que hay otros cineastas que me encantaría colaborar con ellos, pero yo creo que para mí estos 20 años han sido, sí cerrar un ciclo de productora muy importante. Porque además empecé efectivamente hace 20 años. Ya formalmente. Ya formalmente, aprendiéndome a decir que era yo productora o delegada o ejecutiva o de alguna manera productora, antes de eso me negaba porque me parecía que era un crédito al cual respeto muchísimo. ¿Qué es para ti hacer producción cinematográfica, Mónica? Mira, hay muchas maneras, hay muchos productores posibles, pero el productor para mí es aquel que genera la iniciativa o que la adopta y que la va a llevar a sus últimas consecuencias en las mejores condiciones y la va a poner a disposición del público. Que quiere decir imaginar la historia, vincularte con los equipos artísticos, con los directores, escritores, fotógrafos, la manufactura del proyecto, la comercialización del proyecto, la divulgación. O sea, que tenga desde la idea de producción hasta su última consecuencia con público. ¿Volverías otra vez al servicio público? ¿Volverías otra vez a un trabajo que no fuera el cine, Mónica? Mira, me lo ofrecieron alrededor de estos años muchas veces y sí te puedo decir que nunca. Ok. Nunca. Justo creo que como sí creo en el servicio, como sí creo que la única manera de cambiar las cosas es haciendo, hoy contribuyo en la academia desde el honor que me hicieron de invitarme hace más de siete años y hoy como presidenta y por eso a lo largo de veinte años he participado en los foros de los fideicomisos de fomento, de los estímulos y en cualquier foro sí es para mejorar las condiciones del cine mexicano. Mónica, siempre has tenido una gran preocupación por la legislación, por lo que está ocurriendo y ahorita como presidenta tienes esa oportunidad, digamos, como de poder incidir con una voz mucho más firme, digo, más allá de trabajo como productora, hoy como presidenta de la academia, respecto a cuál sería el rumbo que tendría que tomar esta nueva ley cinematográfica. ¿Cuál sería, digamos, como el foco en este momento de algo que tendríamos que modificar y que también la audiencia que nos está viendo tendría que estar atenta a decir ah, no había pensado que quizás mi derecho como audiencia a ver las películas que quiero. ¿Cuál es en este momento para ti? Bueno, primero que nada es un tema que surge hace más de veinte años con la formulación de la ley del 98 y su reglamento en el 2000, que era la actualización de la ley del 92 donde había entrado el Tratado de Libre Comercio y donde las condiciones del cine habían quedado o de la cultura, dado no las reservas, había quedado muy mal parado. Claro. Justo en ese momento participo como Asociación Mexicana de Productores Independientes y en los foros de No Somos Hollywood. Ahí estoy hablando de hace veinte años. Sí, 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 un poco más. De ahí que me dediqué a lo largo de los años a estudiar las legislaciones de muchos lugares del mundo a entender cómo se fomentaba la actividad cinematográfica audiovisual, cuáles eran los mecanismos de estímulo, entender qué eran las cuotas de pantalla o el derecho de las audiencias, o sí o no el doblaje y por qué, o la importancia de la preservación y del patrimonio histórico, y así un sinfín de temas que involucra el ámbito cinematográfico y audiovisual. Yo creo que hoy estamos obligados a actualizar la ley, ponerla en el marco del derecho a la cultura, en el marco del derecho de las audiencias de elegir, el garantizar diversidad y pluralidad de oferta y de voces. Es un trabajo que nos compete a todos. Celebro la iniciativa que se plantea del 30% de los contenidos nacionales en las plataformas digitales. Quisiera advertir que deberían de hablar de contenidos nacionales e independientes, no nada más nacionales, de que hoy el tema de la legislación tiene que ser transversal, tenemos que pensar en el tema cultural, social, en el tema de mercado, en el tema de internacionalización de los servicios digitales, en que una manera de darnos a conocer siempre fue, y nuestro mayor y mejor embajador fue el audiovisual, y la mejor forma de formar identidad, pues otra vez es el cine y el audiovisual. Entonces, para mí me parece que es algo prioritario, extraordinario, y hoy ya no son los vehículos, son los contenidos los que son líderes, y no por nada hay esa demanda de producción de contenidos a nivel global, y esas múltiples maneras de que hoy tú, yo y todo mundo consumimos y queremos acceder donde ya nadie nos obliga, y cuando nos obliga y no nos da oportunidad, es donde nos podemos mover a aquellos lugares donde haya diversidad, que esa es la parte que yo cuestiono muchísimo de las pantallas cinematográficas, y puedo cuestionar de las plataformas y las televisoras, cuando no abren a una oferta plural y diversa. Mónica, tú misma has modificado, como hemos platicado hoy, algunas de esas, de esos modelos, digamos, como imperantes en la exhibición, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros esta noche, para ser nuestra madrina de esta nueva temporada. Al contrario, invítame siempre, yo me encanta, feliz de estar contigo. La perseguimos muchísimo en realidad, así que está increíble que los haya dicho a cámara que puede volver con nosotros, porque además justo esto con lo que estamos cerrando es un tema que da para muchísimo más, para poder seguir platicando justamente de los derechos de las audiencias, de ustedes que nos ven, de ustedes que consumen no solamente televisión, sino también películas en muchísimos espacios y alternativas. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Cineva 20.1, y nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.